Bueno, esta sería mi segunda vez traiendo la palabra del Señor y casi no sudo, pero hoy estoy sudando el tema que yo elegí para este día lleva por nombre el tiempo de Dios es perfecto y para eso quiero que vayamos al libro de Juan a capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16 lo voy a leer todo y luego lo leo este Ok, perfecto Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos e enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, he aquí el que amas está enfermo Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando oyó pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba Luego después de esto dijo a los discípulos Vamos a Judá otra vez Le dijeron los discípulos Rabí, ahora procuraba a los judíos apedrearte y otra vez vas allá Respondió Jesús No tiene el día doce horas El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él Dicho esto, les dijo pues Después Nuestro amigo Lázaro duerme Mas voy para despertarle Dijeron entonces sus discípulos Señor, si duerme, sanará Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros De no haber estado ahí Para que creyais Mas vamos a él Dijo entonces Tomás Llamado Didimo A sus codisípulos Vamos también nosotros Para que muramos con él Amén Now a certain man was sick Named Lazarus of Bethany The town of Mary And her sister Martha It was that Mary Which anointed the Lord With anointment And wiped his feet With her hair Whose brother Lazarus Was sick Therefore his sister Said unto him Saying Lord Behold He whom thou lovest Is sick When Jesus heard that He said This sickness Is not unto death But for the glory Of God That the Son of God Might be glorified thereby Now Jesus loved Martha And her sister And Lazarus When he had heard Therefore that he was sick He abode two days Still in the same place There he was Where he was Then after that Saith he to his disciples Let us go into Judea again His disciples Say unto him Master The Jews of late Sought to stone thee And goest thou Tither again Jesus answered Are there not Twelve hours in the day If any man walk in the day He stumbleth not But he seeth the light Of this world But if a man walketh In the night He stumbleth Because there is no light In him These things Said he And after that He said unto them Our friend Lazarus Sleepeth But I go That I may awake him Out of sleep Then said his disciples Lord if he sleep He shall do well Howbeit Jesus spake Of his death But they thought That he had spoken Of taking Of rest and sleep Then said Jesus Unto them plainly Lazarus is dead And I am glad For your sakes That I was not there To the intent Ye may believe Nevertheless Let us go unto him Then said Thomas Which is called Didymus Unto his fellow disciples Let us also go That we may die with him Oremos Let's pray Amadísimo Padre Gracias te damos Por este precioso día Que nos estás regalando Te pido Padre Que seas tú Usándome Padre Que esta palabra Que tú has puesto En mi corazón Para que yo comparte En este día Con mis hermanos Aquí presentes Seas tú Llevándola hasta Sus corazones Su mente Padre Que pueda tocar Sus vidas Padre Perdónanos Porque muchas veces Padre Nosotros Nos queremos adelantar A tu tiempo Padre O queremos atrasar Tu tiempo Pero sabemos Que tu tiempo Es perfecto Padre Gracias Padre Solo quiero ser Un instrumento tuyo Padre Y deja que tu Santo Espíritu Hable de nuestras vidas Padre En el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Hemos orado Amén Ok Quiero iniciar con esto I want to start with this ¿Cuántos de nosotros Aquí presentes Hemos viajado En alguna época De nuestra vida? How many of us Have traveled At some point In our life? Y cuando viajamos Hacemos planes ¿Verdad? And when we're getting ready To travel We're making our plans Y Es hermoso Cuando el día se llega And it's so great When the day arrives Y llegas al aeropuerto And you get to the airport Y de repente Escuchas ese mensaje And all of a sudden You hear this message Que dice Tu vuelo ha sido Retrasado Tres horas That says Your flight has been delayed Three hours Y tú dices Yes No, ¿verdad? And you say Yes No, you don't Es todo lo contrario It's everything The contrary Muchas veces Tal vez Vamos donde La persona Que está al frente Y actuamos De una forma Negativa And we act Very negatively Por nuestra frustración Because of our frustration Porque tenemos Planes Because we have plans Pero se nos olvida Que tal vez Esos planes Los pusimos En las manos Del Señor Y el Señor Está trabajando Pero cuando Escuchas esa mala noticia Te frustras Entonces Pero Tenemos a aceptar Y a esperar En el tiempo Que nuestro vuelo Se pronostique Y Mi pregunta es ¿Hacemos lo mismo Con Dios? ¿Aceptamos Cuando Él nos dice Espera? ¿O nos frustramos? Entonces Ni antes Ni después Los tiempos De Dios Son perfectos Todo lo que Pidamos a Dios Llegará En el tiempo Que para nuestras Vidas Y algo Que no debemos De olvidar Es que Los planes De Dios No son Como los nuestros Porque los planes De Él Son eternos Para poder Guiarnos Por la vía De la salvación Y usarnos Como una copa Útil Para que otras Personas Conozcan De Jesucristo A través de nosotros Amén Quiero también Compartir Algo que había Que me pasó En estos días El pastor Me dijo Semanas atrás Que si yo podía Predicar este día Y Yo dije Si pastor Yo lo puedo hacer Entonces Empiezo a buscar Un tema Me tomó Días Y Cuando se llegó El día Para yo Practicarlo Había algo Que me Hacía sentir Que no Ese era el tema Que tenía Que traer Este día Entonces Yo comparto Con mi esposa Y mi esposa Me dice Amor Pídele a Dios Que te dé Medita en Dios Ora Y pídele Que te dé Dirección Entonces Unos días Después Hablando Con mi esposa También Acerca De los deseos De nuestro corazón El cual Uno de ellos Era tener Otro hijo Y hay muchos Más Que yo sé Que Dios Conforme a su tiempo Él responderá Entonces En esa conversación Que teníamos Ella me dice Amor Los tiempos De Dios Son perfectos Y yo me quedo Wow Si Tienes razón Y sabes que Eso es lo que Tengo que predicar Y por eso Pues elegí Este tema Dios Nunca Temprano Nunca Tarde Pero Siempre A tiempo Porque El tiempo De Dios Es perfecto Nuestro tiempo No es el tiempo De Dios Para nosotros El tiempo De Dios A menudo Se siente Como una demora Larga Y desesperada Pero El tiempo De Dios Es perfecto En la cita Bíblica Que hemos leído Podemos ver De que María La que Le ungió Al Señor A Jesús Con perfume Y le enjugó Los pies Con sus cabellos Es la hermana De Lázaro ¿Por qué Será que María Se habrá Sentido Con el Derecho De hacer Planes Los cuales Ella tenía Por seguro Que Jesús Los iba A resolver Y en el tiempo Que ellos Necesitaban Es porque Ellos Estaban seguros Que el amor De Jesús Que el amor Que Jesús Sentía por ellos Y hay algo Muy importante Que podemos Aprender En esta cita Bíblica De Juan 11 Sobre cómo Aguantar En tiempos De crisis Hemos visto Que Jesús Se entera De que Su amigo Lázaro Está gravemente Enfermo Para asombro De sus discípulos Jesús No corre A curarlo Sino que Se queda Dos días Más Después Que se le Avisó ¿Qué pensarían Los discípulos? ¿Será que No lo ama? ¿Dónde Está Su amor Por él? Pero Jesús Quería Mostrarles Que aunque Los amigos Y las relaciones Son Muy importantes No podemos Dejar a un lado Nuestro llamado Al servicio De nuestro Señor Jesús Tenía las Posibilidades De hacerlo Pero tenía Que aprovechar Ese momento Para ver Cómo era El corazón De Marta Y María Y sus discípulos Habemos Muchos Que si Dios No responde A nuestras Peticiones Nos enojamos Con Dios Y nos alejamos De la iglesia Quiero que Versos 8 Y 9 Dice Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más alto Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Dios tiene perspectiva Eterna Dios es el gran Yo soy Él es el único Que conoce El pasado Presente Y futuro Nosotros no sabemos Nada en realidad Comparado con El conocimiento De Dios Si nosotros Hubiésemos Estado En la situación De Jesús Y pudiésemos Sanar a Lázaro Lo más probable Es que nosotros Hubiésemos Salido Corriendo A sanar a Lázaro ¿Verdad? Pero Jesús Quería hacer crecer La fe de sus discípulos Quienes después De su muerte Serían los voceros Para llevar el mensaje De Cristo Al mundo Los discípulos Sabían que Jesús Tenía el poder De curar a la gente Pero Resucitar un cadáver De cuatro días Eso era Llevar la fe A un nivel Completamente nuevo Saber que los caminos De Dios No son los míos Significa que Tengo que poner Toda mi fe Y confianza En sus caminos Dios tiene siempre La última palabra Porque el tiempo De Dios Es perfecto No importa Cuán terrible E imposible Parezca la situación Cuán terrible Se sienta O cuán aparentemente No hay respuesta Ni ayuda Ni esperanza Dios lo llevará A cabo Porque Él Y sólo Él Tiene la última palabra Muchas veces Nosotros Ponemos puntos En nuestras vidas Donde Dios Pone comas Creemos que se acabó Punto El matrimonio Nuestra familia Nuestro trabajo Nuestra salud Nuestro futuro Pero Dios pone Una coma En esos lugares Porque no se acaba Hasta que Él Dice que se acabó Dios todo lo resuelve A su tiempo Porque el tiempo De Dios Es perfecto Dios tiene Sus propósitos Quiero que vayamos A Salmos 27 14 Salmos 27 14 Dice Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si espera A Jehová Amén La palabra De Dios Dice Wait On The Lord Be Of Good Courage And He Shall Strengthen Thine Heart Wait I Say On The Lord En este Salmo Dios nos está Animando A que sepamos Esperar En Él En su tiempo In this Psalm God is Encouraging Us To know That we Are to Wait On Him And His Time Aun Si No Tienes Fuerzas Esfuérzate Y si Estás Desanimado Anímate Y espera En Dios Estando Lázaro Muerto Dios Tuvo La Última Palabra Pues El Tiempo De Dios Es Perfecto Lázaro Estuvo Muerto Y En Descomposición Durante Cuatro Días En Esa Tumba Quiero Que Vayamos A Juan 11 17 Let's Go Back To John Verse Chapter 11 Verse 17 Dice Vino Pues Jesús Y Alló Que Hacia Ya Cuatro Días Que Lázaro Estaba En El Sepulcro Wow Eso Es Más Que Un Punto Ese Es Un Signo De Exclamación Pero No Había Terminado Dios Puso Una Coma En Ese Lugar En Ese Punto Perdón Es Un Signo Perdón Juan 11 Quiero Que Vayamos A Juan 11 Siempre En Juan 11 Pero Quiero Que Vayamos Al Versículo 39 40 39 40 39 40 Dijo Jesús Quitad La Piedra Marta La Hermana Del Que Había Muerto Le Dijo Señor Y He De Ya Porque Es De Cuatro Días Jesús Le Dijo No Te He Dicho Que Si Creeres Verás La Gloria De Dios Jesus Said Take Take Away The Stone Martha The Sister Of Him That Was Dead Sayeth Unto Him Lord By This Time He Stinketh For He Hath Been Dead Four Days Jesus Sayeth Unto Y Jesús Resucita A Lázaro De Entre Los Muertos Sus Órganos Funcionan La Piel Podrida Se Renueva De Nuevo Porque Dios Tiene La Última Palabra Y Porque Dios En Su Tiempo En El Lugar De Curarlo Iba A Resucitarlo Porque El Tiempo De Dios Es Perfecto Ahí Mismo En El Libro De Juan Quiero Que En El Capítulo Vamos a Ir Al Versículo 43 Y 44 Dice Y Habiendo Dicho Esto Clamó A Gran Voz Lázaro Ven Fuera Y El Que Había Muerto Salió Atada Las Manos Y Los Pies Con Vendas Y El Rostro Envuelto En Un Sudarío Jesús Les Dijo Desátenle Y Dejadle Ir Amén Muchos De Nosotros Hoy en Día Actuamos Como María Y Marta Pensamos Que Dios Se Olvidó De Nuestras Peticiones Y Pensamos Que Ya No Hay Solución Enterramos Nuestros Sueños Nuestras Metas Nuestro Futuro Y Creemos Que Dios Se Ha Olvidado De Nosotros Pero Hoy Dios Nos Trae Una Buena Noticia Jesús Toma Lo Que Ha Muerto En Ti Y En Mi Y Lo Resucitará De Entre Los Muertos Él Transformará Hoy Nuestra Vida Y Nuestro Estado Él Nos Ayuda A Superar Las Crises No Solo Sobreviviendo A Duras Penas Sino También Victoriosos Vencedores No Víctimas Campeones No Derrotados Ganadores No Perdedores Hermanos Brothers ¿Qué Está Muerto En Nosotros Hoy En Día ¿Qué Estamos Dispuestos A Entregarles A Dios Que Este Muerto En Nuestras Vidas Hoy Es El Día En Que Nosotros Podemos Entregarle Esa Lucha Que Quizás Tenemos Y Que Sea El Espíritu Santo Mostrándonos Revelándonos Y Obrando En Esa Área Que Está Muerta Para Que En El Poder Del Nombre De Jesucristo Sea Resucitada Como Dicen Filipenses 4 13 Quiero Que Vayamos Ahí Filipenses 4 13 Dice Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Amén Dejemos Dejemos Poner Puntos Donde Dios Pone Comas Porque El Tiempo De Dios Es Perfecto Gracias A Jesucristo La La Muerte Y La Tumba Ya No Tienen La Última Palabra En Nuestras Vidas Jesús Tiene La Última Palabra Y Porque Él Vive Si Confías En Él Y Pones Tu Vida En Sus Manos Tú También Vivirás Dios Tiene La Última Palabra Porque Los Tiempo De Dios Son Perfectos Quiero Que Vayamos Al Libro De Eclesiastes Capítulo 3 1 Eclesiastes 3 1 Eclesiastes 3 1 Todo Tiene Su Tiempo Y Todo Lo Que Se Quiere Debajo Del Cielo Tiene Su Hora Amén El Tiempo De Dios Es Perfecto Si Eres Cristiano Es Probable Que Hayas Escuchado Esta Frase En Algún Sermón En La Iglesia O De Algún Líder De La Iglesia Y Realmente Tiene Sentido El Tiempo De Dios Es Perfecto Porque Él Es Dios Sin Embargo Hay Varias Raciones Por Las Que Dios Sabe Que Es Lo Mejor Para Nosotros Y Por Que Nuestro Tiempo Puede Estar Equivocado Nosotros Tenemos Plazos Y Obligaciones Una Perspectiva Estrecha En Comparación Con Él Y Seamos Sinceros Estamos Impacientes Dios No Lucha Con Ninguna De Esas Cosas De Hecho Su Horario Y Su Tiempo No Dependen De Nuestro Horario Como Lo Vimos Con María Cuando Le Mandó A Avisar Que Al Que Amaba Estaba Enfermo Así Somos Nosotros Impacientes Queremos Que Dios Obre A Nuestro Tiempo Muchas Veces Queremos Hacerlo Al Estilo Microway Hay Un Proceso Abrimos La Puerta Metemos La Comida O Lo Que Queremos De Frizar O Cocinar Dos Minutos Two Minutes Y Listo And Ready Amen Su Guía En Nuestras Vidas Puede Llegar Tarde Para Los Que Queremos O Esperamos Para Lo Que Queremos O Esperamos His Guide In Our Life May Be Late For What We Want Or Expect Pero El Tiempo De Dios Es Perfecto No Dejemos Que Esta Simple Frase Nos Engañe El Tiempo De Dios No Significa Que Nuestro Tiempo Sea Inútil Significa Que No Hay Razón Para Respetar O Ni Significa Que No Hay Razón Para Respetar Nuestro Tiempo O Horario La Frase El Tiempo De Dios Es Perfecto Simplemente Significa Que Dios Sabe Todo Y Que Las Cosas Que Ocurren En Su Tiempo Son Perfectas Todavía Tenemos Que Trabajar Duro Y Concentrarnos En Mejorar Nuestra Fe Cada Día Nosotros Los Cristianos Debemos De Consultar Con Dios A Través De La Oración Cuando Hay Una Decisión Importante Que Tomar Somos De Los Que Traemos Todo A Los Pies Del Señor O Solo Nos Dejamos Ir Por Nuestros Propios Deseos Y Damos Todo Por Hecho Nuestros Planes La Oración Es Esencial Para Un Cristiano Y Cuando Más Desarrollemos Nuestra Fe Más Entenderemos La Dirección De Dios Quiero Que Vayamos Al Libro De Hebreos Y Versículo 6 Hebreos 11 6 Pero Sin fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y Que Es Galardon Donador Las cosas Raras Veces Ocurren Cuando Las Esperamos Pero Lo Bueno Es Que El Tiempo De Dios Es Perfecto Hermanos Rarely Do Things Happen When We Expect Them To But God's Timing Is Perfect Y Quiero Compartirles Algo Con Respecto Básicamente Lo Que Les Compartí El Domingo Anterior So I Want To Share Something Kind Of What I Shared Last Sunday Si Ustedes Me Preguntan Jaime Cuánto Tiempo Esperaste Para Esa Respuesta Fueron Muchos Años Y Algo Que Sucede Es De Que En El Transcurso De Ese Tiempo En Esa Espera During The Wait No Es Fácil Te Desanimas I Got Discouraged Dices Dios No Me Escucha Sometimes You Feel Like God Is Not Listening O Te Cuestionas Que He Mal You Start Asking What Have I Done Wrong Why Is The Lord Taking So Long Y Muchas Veces Eso Hasta Te Lleva Al Punto De Decir Será Que Dios Existe O No Existe Y Empiezas A Dudar Pero Es Porque Como Los Que Le Mencionaba Nosotros Queremos Las Cosas A Nuestro Tiempo Pero Él Sabe Cuál Es El Tiempo Correcto Y Ese Es El Tiempo Perfecto Amén Amén A A Veces Nos Encontramos Con Resultados Con El Que No Estamos Contentos Sometimes We Will Encounter A Result That We Are Not Happy With O Porque Llega Inesperadamente Y Estas Circunstancias Pueden Ser Desafiantes Pero Dios Tiene Una Manera De Enseñarnos Y Bendecir Nuestras Vidas De Manera Que No Podemos Imaginar Como Vimos En Juan 11 4 En Donde Jesús Se Refiere A La Enfermedad De Lázaro Que No Era Para Muerte Sino Para La Gloria De Dios Para Que El Hijo De Dios Sea Glorificado Por Ella Quiero Compartir Unas Razones Por Que El Tiempo De Dios Es Perfecto Mejor Que El Nuestro Número Uno El Tiempo De Dios Es Perfecto Porque No Tiene Fecha Límite Cada Día Nos Enfrentamos A Plazos Los Informes Deben Presentarse En El Trabajo Y Las Tareas De La Escuela Dios No Tiene Estos Plazos Y No Está Demasiado Preocupado Por Los Nuestros Pero Quiere Lo Mejor Para Nosotros Número Dos El Tiempo De Dios Es Perfecto Porque Nunca Es Impaciente Dios Nunca Es Impaciente Y Su Tiempo No Se Apresurará Su Horario Se Basa Únicamente En El Cuidado De Su Rebaño Y Somos Parte De Él Y Hay Algo Que Me Gusta De Esto Cuando Dice Que Somos Parte De Ese Rebaño Yo Vengo De Un País En Donde Están Las Personas Verdad Los Que Pastorean Las Ovejas Y Pude Ver De Como Este Pastor Este Pastoreador Antes De Llevar Sus Ovejas A Este Lugar Este Va A Ver Ese Lugar Donde Las Va Llevar Para Ver Si Hay Lugares Donde Las Ovejas Se Puedan Lastimar Ver Si Hay Suficiente Pasto Para Alimentarlas Entonces Él Está Cuidando De Sus Ovejas No Las Va A Llevar A Un Lugar En Donde Estas Se Van A Un Hoyo Y A Lo Pueden Morir Así Es Nuestro Padre Él Se Asegura Que A Donde Él Nos Va A Llevar Vamos A Pasar Por Un Proceso Pero No Vamos No Todo Va A Terminar Ahí Amén La Mayoría De Nosotros Somos Todo Lo Contrario A Ser Pacientes Vivimos En Una Sociedad A A Celerada E Incluso Las Personas Más Pacientes Tienden A Querer Resultados Rápidos La Paciencia Es Un Rasgo De Carácter Maravilloso Para Poder Desarrollar Y Es Aún Más Importante Cuando Estamos Esperando En El Cuál Es Perfecto Para Ser Más Parecidos A Cristo Tenemos Que Orar Viviendo La Paciencia De Dios Y Así Podremos Comprender Mejor Que El Tiempo De Dios Es Perfecto Número Tres El Tiempo De Dios Es Perfecto Porque El Tiempo De Dios Es Honesto El Tiempo De Dios Siempre Es Honesto Todo Ocurre En Su Tiempo Perfecto Y No Hay Juegos Con La Espera Ni Hay Verdad Que Haya Sido Manipulada Esta Es La Razón Porque El Tiempo De Dios Es Mejor Porque Se Basa En Cómo Él Responde Nuestras Oraciones Cuando Recibimos La Guía De Su Tiempo Perfecto Obtenemos La Verdad Después De Todo La Biblia Es La Verdad De Dios Y Podemos Encontrar Toda Su Guía En Las Escrituras Nunca Se Contradice Amén Número Cuatro El Tiempo De Dios Es Perfecto Porque Su Juicio Nunca Se Nubla Alguna Vez Has Tomado Una Decisión Importante Sin Tener Otra Cosa En Mente Y Yo Me Ponía A Pensar En Por Ejemplo En Las Mañanas Cuando Estoy Comiendo El Desayuno Y Ya Estoy Pensando En Qué Voy A Comer En El Almuerzo ¿Verdad? O sea Siempre Estamos Pensando En Algo Pero Tenemos Algo Más En Mente Entonces Nuestra Mente Siempre Están Llenas De Muchas Cosas Cada Día A Veces Es Difícil Tomar Una Decisión Clara Sin De Nuestros Amigos O En General De Los Medios De Comunicación Verdad De La Sociedad Y A Veces Ni Siquiera Nos Damos Cuenta De Cómo Nos Han Influenciado Cuando Las Cosas Suceden En El Tiempo De Dios Sabemos De Que Él Nunca Es Influenciado Por Otros Ni Por La Sociedad Su Tiempo Es Preciso Y Claro Y No Tiene Una Lista De Verificación Propia Perdón Prioritaria De A Quien Ayudar O Responder Primero El Tiempo De Dios Es El Correcto Y Su Juicio Nunca Se Nubla Número Cinco El Tiempo De Dios Es Perfecto Porque Él Nos Tiene Presente En Su Mente Hay Miles Y Millones De Personas En El Planeta Y Miles Y Millones Antes Han Vivido En La Tierra Como Seres Humanos Nuestro Círculo De Conocidos Es Limitado Solo Podemos Conocer A Un Número Limitado De Personas Y Ya Sea Que Lo Notemos O No Priorizamos A Las Personas Que Nos Rodean En Función De Su Importancia Para La Mayoría De Las Personas La Familia Es Una Prioridad Luego Los Amigos La Familia De La Iglesia Y Luego Los Compañeros De Trabajo Es Difícil Administrar Todas Nuestras Relaciones Y Solo Tenemos Un Tiempo Limitado En Un Día Dios Tiene Y Quiere Una Relación Con Todos Nosotros Espera Pacientemente Escuchar Nuestras Alabanzas Nuestras Confesiones Y Nuestras Preguntas Aunque Él Conoce Todo Nuestro Corazón Cuando Venimos A Él Somos Tratados Como Únicos Pensando En Ti Y En El Tiempo De Dios Siempre Será Perfecto No Serás El Segundo En La Fila Dios Tiene Cuidado De Nosotros Todo El Tiempo Tal Como Nos Lo Dice En Primera De Pedro 5 7 Primera De Pedro 5 7 Dice Echando Toda Vuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De Vosotros Amén El Tiempo Número 6 El Tiempo De Dios Es Perfecto Incluso En Nuestros Malos Momentos Existe Un Mal Momento Y Puede Causar Problemas Un Mal Momento Puede Provocar Accidentes De Tráfico Perder Una Reunión O Quedar Atrapado En Una Lluvia El Tiempo De Dios Sin Embargo No Es Ligado A Nuestros Sucesos Mundanos Y Aunque Pueda Parecernos Un Mal Momento Siempre Es Perfecto Siempre Hay Una Razón Detrás De Su Tiempo ¿Cómo Podría Ser Dios Malo ¿Cómo Podría Ser Malo El Tiempo De Dios ¿Verdad? Amén Número Siete El Tiempo De Dios Es Perfecto Porque Nunca Hay Ataduras El Tiempo De Dios Ya Sea En Oración Contestada Bendiciones O Desafíos Nunca Tiene Ataduras Dios Nunca Dirá Haz Esto Por Mí Y Yo Lo Haré Por Ti Las Oraciones Contestadas Son El Resultado De Su Bondad E Incluso Las Bendiciones De Dios Se Proporcionan Con Intenciones Puras Como Cristianos Dios Espera Que Actuemos De Acuerdo A Su Palabra Sin Embargo Nunca Hay Ataduras Cuando Él Nos Guía Y La Última Que Quiero Compartir El Tiempo De Dios Es Perfecto Porque No Es Necesaria Una Cita Alguna Vez Nos Hemos Concertado Una Cita Hemos Hecho Alguna Cita Con Dios En Realidad Esta Es Una Gran Idea Para Organizar Nuestra Rutina Diaria Y Podernos Asegurar De Pasar Tiempo Con Él Hacer Una Cita Diaria Con Dios Es Una Forma De Responsabilizarnos E Interactuar Con Él Dicho Esto Dios Nunca Requiere Una Cita Él Está Disponible A Cualquier Hora Del Día Y Siempre Nos Escuchará El Tiempo De Dios Es Perfecto En Cuanto A Su Disponibilidad Nuestro Tiempo Está Limitado Por Las Horas Del Día Por La Escuela Por El Trabajo Y Por Nuestra Necesidad De Dormir Solo Ahí Son Ocho Horas ¿Verdad? Mínimo Entonces Quiero Concluir En Conclusión Hermanos Quiero Que Recordemos Lo Que Dice Romanos 8 28 Lo Vamos A Leer Romanos 8 28 Nos Dice Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados And We Know All Things Work Together For Good To Them That Love God To Them Who Are The Called According To His Purpose Hermanos Todos Nosotros Hemos Sigo Llamados Para Un Propósito Brothers And Sisters We Have All Been Called For A Purpose A Servir Y Ser Testigos Fieles De Las Grandes Maravillas Que Nuestro Señor Jesucristo Hizo To Serve And To Be Testimony Of God's Of The Wonderful Things That God Has Done Esta Esto Que Él Hizo Y Que Está Haciendo Y Él Seguirá Haciendo En Nuestras Vidas No Nos Desanimemos No Perdamos La Fe No Perdamos La Esperanza Y Desde Hoy Empecemos A Poner Firme Nuestra Confianza En Dios Y Esperemos Pacientemente En El Tiempo De Dios Y Como Lo Mencioné Anteriormente El Tiempo De Dios Es Una Frase Que Escuchamos A Menudo Tal Vez En Algún Sermón O Por Medio De Algún Hermano O Líder De La Iglesia Y Verdad Si Eres Cristiano Probablemente Creas Que El Tiempo De Dios Es Perfecto Es Interesante Considerar Que Su Tiempo No Es El Mismo Que Nuestro Tiempo A Menudo Queremos Respuestas Inmediatas Y Podemos Ser Impacientes Si Realmente Nos Suscribimos Al Tiempo Perfecto De Dios Debemos De Entender Que No Siempre Llegará Cuando Lo Esperemos La Verdad Es Que El Tiempo De Dios Siempre Es Superior Al Nuestro Y Esto No Significa Que Nos Sentamos Y Esperemos A Que Dios Tome Nuestras Decisiones Por Nosotros O A Que Responda Nuestras Oraciones El Tiempo De Dios Nos Guiará A Través De Las Escrituras A Través De La Familia Cristiana Y Los Mentores Tengamos En Cuenta Que El Tiempo De Dios Puede Llegar En Cualquier Momento Cuanto Más Edifiquemos Nuestra Fe Más Nos Daremos Cuenta Que El Tiempo De Dios Es Perfecto Y Justo Amén Hermanos Romanos 10 9 Y 10 Romanos 10 9 Y 10 Dice Hath raised him from the dead Thou shalt be saved For with the heart Man believeth unto righteousness And with the mouth Confession is made unto salvation Amén Verdad En este caso Verdad Si hay alguna persona En este día Ya sea Alguien que logre ver este video Someone that can See this video Recuerde este versículo Remember this verse Es muy importante It's very important Y verdad Hoy es el tiempo de salvación Today is the time of salvation Porque el tiempo de Dios Es perfecto Hoy es el día Para que demos O para que esta persona Puedan dar ese paso De salvación Verdad Ese paso de fe Para que poder obtener Esa salvación Que es gratuita Today is the perfect day For you to take that step of faith Today it's free And it's the perfect day Entonces verdad Si hay alguien aquí En este lugar O alguien que esté en línea So if there's someone here Or someone online Yo lo invito A que desde ahí De donde está Verdad I invite you Right where you are A que haga esta oración conmigo That you can Say this prayer with me Señor Jesús Dear Jesus Sé que soy pecador I know I'm a sinner Y sé que necesito perdón And I know I need Forgiveness Sé que moriste En la cruz Por mí I know that you died On the cross Me arrepiento De mis pecados I repent Of my sins Y te pido perdón And I beg you For forgiveness Te invito A que entres A mi corazón I invite you To come into my heart Y en mi vida And in my heart I mean my life En este momento Confío en ti At this moment I trust in you Como mi salvador As my savior Y prometo Seguirte And I promise To follow you Como mi Señor As my Lord Gracias por salvarme Thank you for saving me Amén Amén Oremos Let's pray Amadísimo Padre Gracias por Este precioso momento Gracias Padre Porque tú siempre Nos hablas A nuestras vidas Padre perdónanos Porque muchas veces Queremos correr Muchas veces Queremos Tal vez Detenernos Queremos detener El tiempo Como tal vez Es fácil Muchas veces Moverle las agujas A un reloj Muchas veces Queremos hacer Eso con tu tiempo Padre Queremos adulterar Ese tiempo Y no esperar En ti Y perdónanos Por eso Padre Te pedimos Que nos des Esa paciencia Padre Para poder Saber esperar En tu tiempo Porque tu tiempo Es perfecto Sabemos que siempre Tú quieres Lo mejor Para cada uno De nosotros Gracias Padre Por tu amor Por tu compasión Gracias por Gracias por Amén 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 Gracias por ver el video.